...hace 10 años cuando hice la primera ponencia sobre este tema, pero este tema sigue atrayendo a la gente y a nosotros también nos atrajo y por eso otra vez dedicamos la ponencia a esto. Y hemos hecho esta vez juntas una ponencia, pero claro que no vamos a hablar a coro. Elona, una colega nuestra de Descortar Mundo Español, va a presentar el contenido y yo voy a comentar algunas fotos, dibujos que aparecerán aquí en Madrid. Bueno, sí, entonces nosotros queremos hablar del quijudismo y la cultura rosa. Y pues van a empezar, puede decir que un día una de nosotros estaba ocupándose de los quehaceres domésticos y teniendo como banda sonora un noticiero matutino que acostumbraba a escuchar y de repente sintió la curiosidad por un reflejaje de un periodista ruso que estaba hablando con un ligero matiz de conmiseración de la vida del recluso voluntario australiano, el fundador, editor y portavoz del sitio de Vigilix, Julian Assange, o sea, de su vida en la Embajada de Ecuador en Londres, llamando a este personaje político, no sé cómo decir, llamándole el quijote de nuestra época. Y entonces surgió la idea de ver cuántas personas, cuántas personas últimamente en los medios de comunicación en Rusia se les da el nombre de Quijote y por qué. Pues de aquí en adelante vamos a presentar unas fotos que son fotos de pinturas, un pintor famoso en cierto sentido, porque durante muchos años no se organizaron sus exposiciones pero en realidad vale la pena ver algo de él. Él se formó en la época de los principios del siglo XX y como era época de guerras y después de la transición a la vida pacífica, entonces se formó como pintor en esta época de contradicciones y su estilo lo refleja. Es un realismo, pero un realismo muy especial. Y en 1895 dedicó una serie de pinturas a Alquijote. No es raro que elija Alquijote porque como se formó en estas épocas tan difíciles, entonces siempre eligió para su pintura las figuras que influyeron en el cambio de los derroteros, de las cosas, representó figuras heroicas. Y pues es emblemático que leamos a Quijote en una serie de pinturas que aparecerán más. Vale, entonces es verdad que las andadoras del último caballero andante a través del tiempo y de las épocas, de las generaciones, siempre han provocado polémica y siguen inquietando las mentes de los historiadores y críticos literarios de nuestra época. Entonces, no solamente excitan a los especialistas en literatura, sino a los escritores, a los lectores, actores, pintores, como vemos aquí. ¿Por qué Don Quijote sigue quitando el sosiego a personas del siglo XXI? ¿Por qué influyó tanto en las mentes rusas? ¿Por qué este personaje de la literatura española se ha hecho tan popular en Rusia? ¿Cómo apareció el quijotismo ruso y qué significa? En la literatura mundial existen personajes que han abandonado los marcos de la obra en que aparecieron y empiezan a vivir su propia vida. Empiezan a vivir su propia vida, alejándose cada vez más de su origen, de su libro, del tiempo de su nacimiento. Y por más que se alejan, más independientes se hacen, más rasgos individuales adquieren y más cambian sus características y prioridades. Y es interesante que estos personajes que empiezan a vivir su propia vida, estos personajes literarios, influyen mucho en la literatura mundial en general, en el desarrollo de la literatura, incluso influyen en la literatura mundial. Entre muchas figuras imaginarias de obras literarias que han cumplido con el papel tan importante de la formación y consolidación y consolidación de la novela como género, está el protagonista del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, muchos cronistas de la literatura coinciden que este libro ha establecido los principios, las bases de la literatura, de la novela moderna. La novela que venía formándose desde el siglo XVI y culminando en el siglo XIX. Algunos consideran que la obra célebre del escritor español fue la primera novela moderna que apareció en la literatura mundial. Unas cuatro palabras más de estas figuras, de estos cuadros que ven, son del mismo autor, Guile Corso, y el cuadro que está a la derecha es el último que creó Don Quijote en el 94 fue Don Quijote, que culminó su arte, su colección de obras. Se llama el cuadro Don Quijote de la duda, así es el nombre oficial que aparece en las expositivas. Aquí podemos ver, a la derecha, es la portada de una edición para niños de Don Quijote, que en Roser fueron tres populares, las ediciones adaptadas para niños, incluso hay una edición de tres páginas, es decir, tres páginas de texto y muchas ilustraciones. En realidad el libro no es de tres páginas, pero de texto solamente tres. Eso muestra el interés por la literatura desde un niño de nuestra sociedad. Y a la izquierda aparece una colección de portadas hecha por una profesora de escuela. Hemos elegido una al azar, que hay muchísimas en internet que se hacen para niños, para atraer la atención de los pequeños en las plazas de literatura a la escuela de Quijote. Bueno, pues entonces el Quijote nos acompaña desde muy pequeños. A partir del momento cuando en la primaria, por primera vez, los profesores entreabren, entre la curiosamente de los niños, la puerta al maravilloso mundo del ingenioso Hidalgo Don Quijote. Y el Quijote va acompañando al niño, llega a la adolescencia, cuando uno todavía es un ingenuo, un soñador, que apenas empieza a chocar con la cruel realidad, hipocresía y egoísmo del mundo de los mayores. Y así el Quijote guía y acompaña al joven en su largo y tortuoso camino hacia la experiencia, que se acumula mientras lucha contra los gigantes y monstruos, tanto reales como inventados por él mismo. Hablando de Don Quijote, la mayoría de los jóvenes se deja influenciar por los padres y los profesores, que le inculcan respeto y admiración por el personaje. Porque esta es la percepción intuitiva del Quijote y del Quijotismo más divulgada en Rusia, entre la gente común, y que no ha analizado los detalles y toda la variedad de interpretaciones de este famoso personaje de la literatura mundial. Si vemos, si miramos las interpretaciones, digamos, oficiales, aquellas definiciones que dan los diccionarios al término Quijotismo, Pues, para comparar, veamos, por ejemplo, cómo lo define el diccionario de Maillán Moliner. Quijotismo y Quijotismo y Quijotesco son derivados del significativo del diccionario de Quijote, generalmente con minúscula, que por alusión a Don Quijote de la Mancha se aplica como nombre calificativo a la persona que está siempre dispuesta a intervenir en asuntos que no le atañen, en defensa de la justicia. Y, generalmente, no se emplea con sentido admirativo y puede tenerlo respectivo. Y, ¿cómo lo define, para comparar un poco, el gran diccionario enciclopédico ruso? Se comparan con Don Quijote, Don Quijote con mayúscula, las personas que se caracterizan por el entero y trágico conflicto entre su dignidad, su nobleza, desmesurada, ansiedad de hazañas al estilo cabarelleresco y la realidad. Aquí vemos un poco diferente, porque es un personaje muy contradictorio, es muy especial, ¿no? El enfoque es distinto. ¿Por qué los usos tenemos la visión tan romántica de lo quijotesco? ¿Por qué queda en el olvido la sin razón de varios enfrentamientos, la falsedad de las premisas en las que se basa en su lucha, la inutilidad de sus sacrificios? Hay muchas respuestas. Una de las más impresionantes es la que dio un joven de edad escolar, contestando la pregunta de una profesora, que si consideraba que Don Quijote era un personaje positivo. Y entonces él definitivamente dijo que sí, que era positivo, y dio el siguiente comentario. Me doy cuenta de que los que rodeaban a Don Quijote no eran amigos sutiles ni gentiles, sino eran unos labradores cínicos y pragmáticos que se encaraban la vida desde un nivel práctico y simple. Que la sensacional dulcinea, como vemos aquí, era tan elegante, exquisita y pura, solo en la imaginación de Don Quijote. Que su antiguo y vioso caballo de batalla, en realidad, no fue más que una pacífica yegua sin raza. Intuyo la falsedad de hipocresía, pero ¿qué me importa? Lo que sí que me importa es la autenticidad de la nobleza, de la audacia, de la generosidad, de la grandeza del espíritu y el sorprendente porte caballeresco de Alonso Quijana, el maravilloso Don Quijote. Otra respuesta, contestó el chico, ¿no? Muy bien, muy bien. Me impresionaba mucho, ¿no? Otra respuesta a la pregunta, a la interpretación tan especial rusa del personaje de Germantes, la dan los críticos literarios y los historiadores. Los primeros afirman que en su origen la idea del Quijote fue muy diferente, y por consiguiente la de hoy día la debemos a una larga evolución del personaje. Un profundo cambio que sufrió la imagen de Don Quijote en las mentes de los rusos. ¿Por qué? Por una parte, debido a las diferentes circunstancias históricas, y por otra, gracias a la influencia de varias personalidades, de varios críticos, líderes de la opinión pública de aquellos tiempos. El personaje creado por Cervantes, desde el momento de su aparición, emprendió su viaje interminable alrededor del mundo y a través de la historia. Llegó a Rusia en el siglo XVII. Llegó por traducciones hechas del español al francés. El tsar ruso Pedro el Grande, en su viaje a Holanda en 1697, al ver los molinos de viento que habían en abundancia en aquellas tierras, dijo, Para los Quijotes habrá mucho trabajo. Los molinos de viento que vinieron a España desde Holanda, y eran una novedad técnica, por supuesto, quizás por eso Don Quijote al verlos pensó que se trataba de gigantes, de magia, y por eso, sin dudar un segundo, emprendió su famosísima aventura, quizás la más conocida y famosa en todo el mundo, incluso por aquellas personas que nunca habían leído el libro de Cervantes. Pues aquí podemos ver las portadas, unas ilustraciones, no son portadas, sino ilustraciones de varias traducciones hechas en aquellas épocas, y yo no sé si se ve la letra aquí, pero figura el antiguo alfabeto ruso, porque aparecen las letras griegas que en 1918, durante la reforma del ruso, se eliminaron de la lengua, pues aquí todavía se conservan. Y aquí podemos ver, a la izquierda, la portada de una de las primeras secciones, es la traducción hecha por Zhukovsky, un famoso poeta y escritor nuestro de aquella época, es la traducción, pues aquí en medio está el retrato de Cervantes, y el de Florian Jean-Pierre Clarisse Florian, cuya traducción al francés del de Quijote utilizó Zhukovsky, porque en aquella época en Rusia, pues la nobleza hablaba el francés, era obligatorio, pero en español no, por eso las traducciones se hicieron del francés, porque era la alta, y esta traducción era la alta autoridad, la máxima autoridad para aquella época. Vale, pues entonces, como estamos hablando de las traducciones hechas de esta obra, podemos decir lo siguiente, los rusos leían a Quijote en francés, y las traducciones que se hacían al ruso se basaban en las traducciones, como ha dicho muy bien Irina, en las traducciones hechas de otras lenguas intermediarias que no eran el español, francés y alemán en general. La obra de Cervantes estaba presente en la práctica totalidad de bibliotecas particulares de las familias nobles rusas en los siglos XVII y XIX. En el siglo XVII empezaron a surgir traducciones hechas por diferentes hombres de letras. Estos traductores mejoraban la obra de Cervantes, porque consideraban imperfecto el trabajo del escritor, omitían partes enteras del texto, quitaban escenas que consideraban de mal gusto, y eliminaban sin dejar rastro alguno los razonamientos de Cervantes sobre diferentes temas, porque les parecía que estaban de sobra. También enriquecían la novela con escenas que no existían en la obra original, cambiaban la estilística del texto aplicando vocablos más vulgares o al contrario demasiado delgados. Una dificultad especial representaba la traducción de proverbios que apuntan en el lenguaje de Sancho Panza. A veces se traducían a pie de la letra, no se entendía nada, o otras se intentaba encontrar algún equivalente en ruso que no siempre era correcto, no coincidía. Y tampoco sé. A pesar de estas pésimas no traducciones aproximadas, hechas del francés y reducidas, el protagonista del Quijote encontró a sus lectores y admiradores en Rusia. Entre los siglos XVII y XVIII, la figura de Don Quijote en Rusia se percibía tal como lo había creado Cervantes, para reírse de él. El quijotismo de estos tiempos significaba tonterías, caprichos, extravagancias, calaveradas y tenía en general un matiz negativo. Pero con el transcurso del tiempo se opera el cambio del cual hemos hablado y nuestro gran aventurero de virtudes dudosas se transforma en un personaje no solo positivo, sino extremadamente noble. Hasta tal punto se extiende la nobleza del Hidalgo que se convierte en ejemplo a seguir para muchas generaciones. A una persona que es bondadosa, defensora de los humildes, pobres y débiles, lo empiezan a llamar Don Quijote. El quijotismo se hace el símbolo de la valentía y heroísmo. La figura clave que contribuyó a que se produjera aquel determinoso cambio era Iván Turgenev, el famoso escritor ruso del siglo XIX, que publicó en una de las revistas más populares de Rusia de aquella época, que se llamaba El Contemporáneo, su discurso, Amlet y Don Quijote. En él, Turgenev ataca la opinión común que se ha formado en las mentes de los rusos del Quijote y convierte al ingenioso Hidalgo en un verdadero héroe, en un incansable luchador, casi revolucionario, portador de ideas innovadoras y promotor de la actitud activa ante la vida, llena de emociones. Tal interpretación, propiamente rusa, tuvo al principio sus admiradores y sus detractores, pero coincidió con las necesidades del momento de la sociedad de aquella época. La época exigía de la gente respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Cuál debería ser la relación entre el individuo y la sociedad? ¿En qué consistía el sentido de la existencia del hombre y qué papel se le destinaba en la sociedad? Y la idea más importante promovida por Turgenev en toda su obra era la necesidad de motivar al individuo a que dejara de comportarse como un mero espectador de la vida y empezara a actuar por el bien de la sociedad. Estas bases filosóficas le sirvieron a Turgenev en su difícil tarea de cambiar el significado de la palabra quijotismo y absorberlo como fenómeno. Sus ideas resultaron un gran acierto porque desde aquel momento se produjo el cambio radical y muchas generaciones después, buscando la respuesta a la complicada pregunta sobre el papel del quijotismo en la vida, acudieron al artículo, al discurso este de Iván Turgenev, muchos de ellos ni siquiera habían leído la obra de Cervantes. Se puede encontrar muchas más explicaciones de las transformaciones del quijote en el símbolo de la naturaleza, altruismo y de la antropía, pero ninguna tuvo tanto apoyo entre los intelectuales usos como las ideas de Turgenev. Él critica mucho a Ángel y, pues, eludea el quijote. Sí, vale, sí, mucho tiempo. Luego sigue Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, todos conocemos a este señor. Entonces él afirmaba que el caballero Andrade encarnaba el bien, la bondad infinita y el desinteresado amor al prójimo, es decir, los postulados de la moral cristiana. Y el hecho de que sus actos resulten inútiles o incluso ridículos sin reportar beneficios a su autor ni a la gente se explica por la imposibilidad de lograr el bien en la tierra por plantearse un ideal irrealizable. Luego pasamos a Mikhail Bulgakov, también un escritor muy famoso, conocido por todos. Aquí en las fotos ven las portadas de una de las obras suyas, la más famosa, que es el maestro de Margarita, que se publicó en el época de los años 60 del siglo pasado y fue un escándalo de Rusia prácticamente, porque está dedicada a la cuestión de siempre, la lucha entre la virtud y el vicio, el bien y el mal, y pues presenta esa lucha de una manera muy suya y es una figura muy importante en nuestra historia, en nuestra literatura. Bueno, entonces Bulgakov consideraba que la inutilidad del esfuerzo no quita la necesidad de luchar contra los moridos. Pasando, estas eran las explicaciones de los críticos literarios, ahora veamos que es lo que nos comentan los historiadores. La época del romanticismo fue revolucionaria en la vida de Rusia. Alejandro Pushkin, también conocido por todos, Vasily Zhukovsky, del que hablamos antes, acabamos de hablar, y otros constituyeron el auge de la literatura en la vida social y en ese momento se cristalizaron dos corrientes opuestas, los eslavofilos y los occidentalistas. Y entonces había como un choque de opiniones, ¿no? Y la idea mesiánica de lo quijotesco, por una parte, podía servir para unir a los intelectuales rusos, ayudarles a superar la línea de divisoria entre las ideas liberales y conservadoras, sobre las bases de los ideales comunes del amor a la humanidad, la fe en el triunfo del bien. Por otra parte, las contrariedades políticas acumuladas desembocaban en las tensiones. Se requería iniciativa, dinamismo, actuación, y en la sociedad crecían expectativas de que aparecieran figuras capaces de realizar un acto extraordinario, que se debieran a influir en el derrotero político del país. El mejor punto de referencia en aquellas circunstancias era la imagen del quijote. Los intelectuales agogieron gustosos la interpretación de Turgenev, acentuando la idea de la importante misión del hombre en la tierra, de la necesidad de renunciar a los placeres de la vida en aras del futuro feliz de las generaciones venidas. Entonces, pasando a los años XX del siglo XX, la historia del caballero andante se convierte ya en símbolo de la confrontación entre las grandes aspiraciones intelectuales de la gente culta y el ambiente decadente después de las convociones políticas. O sea, a principios del siglo XX y XX XX. En esta época se crea la película de un quijote en 19… Más tarde, más tarde. Más tarde, sí. Es decir, en la época soviética, digamos, de nuestra historia, se crea esta película que fue muy popular e incluso se presentó… El director fue Grigori Kuznetsov, muy famoso en Rusia… Es de blanco y negro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se presentó en las calles en los Estados Unidos en los concursos, incluso ganó algunos precios. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de aquello? Sí, sí. Hablando de la actualidad, mencionaremos a Don Quijote más. Es Andrés Sáharov, un inminente físico nuclear ruso de la época soviética, famoso por ser defensor de la libertad de palabra y de otros derechos fundamentales humanos a finales del siglo XX. Los periodistas llamaban a Sáharov Don Quijote por ser un gran luchador, por manifestar las ideas más valientes y no ocultar la cara, por no admitir compromisos y no dejar ningún combate a medias. Y por una razón más, según el periodista iniciando su lucha, él ni siquiera podía imaginarse qué gigantes tendría que afrontar. Si volvemos al principio de nuestro discurso y nos acordamos de Julian Assange, podemos decir que más de 50 personas famosas de Rusia se han dignado últimamente con la comparación con el famoso personaje de Miguel Cervantes. Y la cifra se duplica si agregamos a los que investigaron el fenómeno del Quijote y el Quijotismo. Todas estas personas pertenecen en general al gremio literario o son destacadas figuras políticas. Antes de seguir con las figuras del arte modernas, hemos omitido una opinión que yo quisiera recuperar, que Stalin acentuaba en el personaje los aspectos considerando un soñador idealista que murió frustrado después de haber perdido el sentido de la vida. Imagínense la opinión de un hombre que ha transformado tanto la historia en nuestra. Bueno, a principios del siglo XX, Don Quijote deja de existir exclusivamente como un personaje literario, como hemos dicho antes, se convierte en un personaje, primero en un personaje de ópera, Feodor Charabin, el compositor francés Jules Masne, compone esta obra musical pensando en el bajo de Feodor Charabin, que estaba muy emocionado con este papel. Feodor Charabin representa la figura trágica de Don Quijote, que ha dejado de ser viníclo y se ha convertido en un error. Y se significó tanto el personaje que representaba, que incluso se puso a pintar o dibujar la imagen como se imaginaba. Y en cierto momento, uno de los dirigidores que tenía en la escena, en la ópera, le hizo algún reproche o algún consejo, que le dio algún consejo, pero el señor le mostró el dibujo que acababa de hacer y explicó cuál era su propia visión. Y entonces ya no hubo más reproches, porque la compenetración es la identificación entre el personaje, él llegó a tal punto que ya no hubo más reproches. Este dibujo está a la izquierda. En fin, podemos decir que en cada época el pueblo era el héroe para convertirlos en símbolos. Don Quijote resultó ser uno de estos que perduró durante varias épocas y generaciones, lo que testimonia su valor, su autenticidad y su importancia para la literatura en general. Concluyendo nuestro discurso con la idea, cumplimos nuestro discurso con la idea de Vladimir Nabokov, que afirmaba que Don Quijote es una de esas obras clásicas cuyo significado incluso aumenta fuera de los países de origen. Pues todavía tenemos, todavía tenemos, todavía tenemos, no nos dímenos como hoy. Es que Nabokov dedicó seis conferencias que hizo para los estudiantes de Harvard, analizando la obra de Cervantes y aunque a él personalmente no le gustaba mucho, lo expresó en muchas ocasiones, diciendo que llegaba a la conclusión, aunque llegaba a la conclusión de que era el héroe, pero no le caía muy bien, pero para ser justo hizo cálculos y resultó que ganó tantas batallas, cuántas perdió Don Quijote. Por eso entonces dijo que no podemos llamarle a un personaje frustrado. Es que no debía mucho más, pero ya nunca estaba. Sí, por favor, por favor, las imágenes, solamente queremos mostrar unas imágenes. Pues estas figuras de hierro se hacen en algunas fábricas, se hacían más bien en la época del siglo XX y ahora se consideran en muchas casas, como unos objetos... Es interesante que podrían haber elegido cualquier cosa, pero eligieron algo. Son dibujos en seda que incluyo, cuyo tema también es este... Incluso aparece, pues está el intercambio de culturas o estrechamiento de los lazos entre culturas, porque está el samovar, es una tetera típica rusa que tiene una chimenea adentro donde se pone carbón y pues así se calienta. Pues ya vemos a que los personajes toman de T.T. a la rusa. Y estas son las portadas de los manuales actuales que usamos ahora en las clases y muchas tienen las imágenes de Don Quijote. En dramática, pues, a la izquierda son las lecturas graduadas para los que aprenden el idioma. Y a la izquierda tenemos un libro muy famoso en la actualidad, que es de unos filólogos, dos filólogos más famosos de la actualidad de Magrado. Y no es la primera edición, sino quinta o sexta, y la última lleva la imagen de Don Quijote. Es decir, se hace aún más popular con él. Gracias.